En este vídeo vamos a echarle un vistazo al movimiento más agresivo que ha hecho Valve en el año y pico de vida de Steam Deck. ¿Sabías que Handel Deck está en Twitter? Todos los días compartimos las principales noticias sobre el mundo de Steam Deck y del resto de Hangel PC. Sigue la cuenta de Handel Deck en Twitter para estar al día de todo. Si cuando hayas terminado el vídeo piensas que esto de verdad no es el movimiento más agresivo para mantener la hegemonía de Steam Deck en el mercado, pues por favor déjame en comentario tu opinión, porque la verdad que me interesa tener otros puntos de vista. Y también si piensas igual que yo, también déjalo. Así que nada, nos vamos a poner a analizar esta noticia punto por punto, porque es realmente clave. Y por favor déjame un like si sigues que siga haciendo este tipo de contenido. Bien, ¿y cuál ha sido esa noticia? Bien, es que Valve en las últimas horas ha anunciado que se va a poder a comprar a través de Steam de manera oficial en los países que ya se está distribuyendo, pues Steam Deck reacondicionada, Steam Deck de segunda mano, Steam Deck Refurbished, como quieras llamarlo. Al fin y al cabo son máquinas que se han devuelto por parte de los usuarios, por X o por Y, y ellos lo que han hecho es verificarlas, las han arreglado si es que estaban rotas en algún caso, les han hecho un proceso de limpiado, bla bla bla, para que todo esté bien, y después te las vuelven a vender a un precio más barato, ¿no? Precios más baratos que la verdad es que están al nivel de las rebajas prácticamente de la última vez que se vendieron de rebajadas estas Steam Deck, ¿no? La versión de 64 GB costaría 339 euros en España, la de 256 GB costaría 439 euros, Nota, el segundo tier de Steam Deck costaría más o menos lo mismo que una nueva de las más baratas, ¿no? O sea, imaginaros, ¿no? Y, bueno, y la de 64 GB es que estaría costando más barata que una Nintendo Switch OLED, por supuesto nueva, obviamente, pero para que entendamos la potencia de este movimiento. Y la de 512 GB costaría 539 euros, más barato que el precio oficial que de una PlayStation 5. Esto lo he puesto todo un poco para que lo tengáis en perspectiva, ¿no? ¿Qué está ocurriendo alrededor de todo esto? Porque de verdad me parece algo realmente potente. Por supuesto, me estarás preguntando ahora, bueno, Rafa, los precios son bastante más baratos, vale, muy bien, pero al fin y al cabo no deja de ser una máquina de segunda mano. Bueno, eso a lo mejor implica que tiene algún defecto, bla, 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 pues no. Esto lo está vendiendo de manera oficial de Steam y al final esto se parece más a lo que hace Apple con su refurbished, aunque su sistema de refurbished no es que sea precisamente demasiado ágil, ¿no? No siempre tienes el producto que tú quieres, etcétera. Aquí al tener una gama de productos muy limitada, pues más o menos sabemos que, aunque si te esperas a lo mejor unos días, ¿no? Si en el momento en el que estoy grabando este vídeo hay stock de las tres, pero imagínate que dentro de un par de meses, de un mes, pues empiezan a escasear y eso va a ocurrir, seamos claros, ¿no? Pues bueno, a lo mejor será un poquito de paciencia para a lo mejor no tenerte que esperar a una rebaja y poder comprar la versión reacondicionada más barata cuando salga a la venta, ¿no? Pero claro, es que estas máquinas, como he dicho antes, se parecen muchísimo al concepto que hace Apple de refurbished, porque son máquinas que están mint, están perfectas. Desde la propia Valve se nos ha asegurado que la máquina está en perfectas condiciones, la pantalla no tiene ningún tipo de rayadura, está perfecta, los botones todo funciona, todos los puertos funcionan, se ha limpiado, se ha hecho una serie de pruebas para comprobar que todo funciona perfectamente y si no, se ha arreglado. Y aparte, y aparte, y aquí entra la cosa más potente de todo, es que mantendrías todo el mismo tiempo de garantía que tendrías con una Steam Deck nueva. Por lo que, si tuvieras algún problema, ocurriría exactamente lo mismo que si tuvieras comprado la Steam Deck nueva. Y por eso digo que esto es muy, muy potente, mucho más potente que, por ejemplo, el sistema que ahora está haciendo GameStop en Estados Unidos de venta de segunda mano de la Steam Deck, porque no te pueden ofrecer la misma garantía que Valve. Y es que ellos te están ofreciendo una garantía desde el día, o sea, la misma garantía que Nueva. Una verdadera locura. ¿Cuál es el único punto que puede a ti inquietarte si eres un coleccionista de Pro? Pues básicamente lo que te dicen ellos es que, obviamente, al ser una máquina de segunda mano o reacondicionada, lo único que puede tener es a lo mejor pequeñas marquitas prácticamente muy leves, alrededor de lo que viene a ser la carcasa de plástico por el uso normal. Es decir, un esconchón, un bollo, algo. Eso no lo vas a tener. Vas a tener la clásica a lo mejor... Bueno, yo, por ejemplo, es que la tengo perfecta, ¿no? Por la parte de plástico que mantengo de la original. Entonces no sé exactamente qué será, pero a lo mejor algún tipo de marquita leve o algo por el estilo. Pero vuelvo a decir, la pantalla estaría perfecta, todo funcionaría perfectamente, la batería también estaría comprobada de que funcionaría perfectamente, te vendría, por supuesto, con su cargador, ¿vale? Que también te dicen que, como mucho, pues tenía alguna marquita, ¿vale? Lo clásico, pero que el cargador estaría fetén y que funcionaría también perfectamente y también te mantendría la carcasa de viaje. Por lo que, sinceramente, es algo muy, muy goloso. Y como he dicho anteriormente, ¿por qué considero que este es el movimiento más agresivo que ha podido hacer Valve desde que lanzó la máquina? Vamos a ver. Lo que acaba de hacer, en mi opinión, Valve, es una rebaja encubierta de la Stindex. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver. Valve se ha dado cuenta que las dos veces que ha puesto Stindex de rebaja, no durante la rebaja de primavera del año 2023 y la de rebaja de verano del año 2023, las ventas de Stindex no es que hayan aumentado, es que se ha vendido como pan caliente, siendo número top 1 de ingresos durante la época de primavera y top 2, ¿vale?, en la época de verano. Una verdadera animalada. Y encima, tras esa cantidad de ventas abrumadoras, Stindex se ha conseguido meter, se ha conseguido continuar estando en los top ventas por ingresos de Steam. ¿Y eso cómo se hace? Es que ahora mismo está en los top, en el top 5, top 6 de ventas de Steam, estando juegos como Renan 2, Baldur Gate, yo qué sé, Call of Duty que ahora ha juntado todo y lo ha puesto solamente en un único hub. O sea, se está enfrentando a pesos pesados gigantescos y la tía sigue estando en los tops, por lo que las rebajas no le afectan. Entonces, Valve lo que ha dicho es, vamos a ver, tengo aquí una cantidad de hardware y de stock brutales, debido a, ¿cómo se llama?, arreglos, reparaciones, devoluciones, etc. Y dice, pues vamos a darle salida, recuperamos parte de esos ingresos y encima seguimos engordando lo que viene a ser nuestro plan maestro, que no deja de ser el mismo concepto del mercado de las consolas, que es poner el mayor número de sistemas en manos de la gente y que después saquemos dinero con las ventas de los juegos. Y aunque ahora mismo, y yo estoy seguro que con esto, esta venta reacondicionada están perdiendo dinero, yo estoy seguro, prácticamente, a lo mejor no demasiado, pero yo sí que estoy seguro que gran parte de esas ventas van a estar perdiendo dinero. Pero claro, es que les sigue rentabilizando, ¿no? Seguramente en este año habrán conseguido bajar los costes de producción de Stindex, ¿no? Y ya no sean tan dolorosas hacer las Stindex, como decía Gain Newell al principio, pero no deja de ser un precio ahora mismo irrisorio. ¿Cómo te puedes comprar? Dime qué PC cuesta, 339 euros, ¿vale? En esas condiciones, con la garantía oficial del propio fabricante, todo, ¿vale? Para que sepas que va a estar perfecto, al menos durante el tiempo de garantía. ¿Qué PC te puedes comprar por ese precio con esta capacidad? Ninguno. Es que es una verdadera locura. Y es que en lo personal, creo que Valve lo que está haciendo aquí es una cosa muy, muy clara. Se da cuenta que ahora mismo no puede confiar en fabricantes externos, ¿no? Por supuesto, ellos quieren que Stindex se vaya metiendo dentro de su Rodally, de la nueva de Lenovo, etc. Pero lo están viendo complicado, entre que ellos tienen sus propios acuerdos con Microsoft y que encima su hardware tiene que estar bastante caro, yo creo que se han quedado claros con una cosa. Y es que para que Linux, que recuerdo siempre que es su principal punto y objetivo, ¿vale? O sea, que el gaming se traslade a Linux, o por lo menos que una gran parte del gaming se traslade a Linux. No a lo mejor en tu ordenador normal y corriente, pero en otro tipo de plataformas, ¿no? Y si ellos no lo están promocionando de una forma agresiva, pues va a ser complicado. Y teniendo en cuenta ya el éxito inicial de Stindex, que eso ya no es discutible, pues han dicho, mira, vamos a utilizar esta estratagema para poder seguir teniendo el producto más competitivo. Porque 339€ la versión de 64GB es que le compras una microSD y ya está, ¿vale? O te compras por 439€ la versión de 256GB ya con el SSD. Imagínate que no quieres ni abrirla y nada. Es que ese precio ya, ¿cómo puedes competir con eso, con la garantía y con todo de Valve? Es que ¿cómo puedes competir? Entonces han dicho, vamos a meter esto de la forma más agresiva posible. La gente que se la quiera comprar nueva, pues tenemos los mismos precios. Y la gente que quiera de segunda mano, pues aunque aquí a lo mejor podamos perder algo, porque solamente por el tratamiento de todos esos productos de segunda mano, yo estoy seguro de que algo tienen que perder de dinero, pues bueno, al menos seguimos siendo igualmente agresivos y seguimos metiendo cada vez más y más unidades en el mercado porque sabemos que estamos solos ante toda la competencia. Y ya hablando un poco más del producto en sí, para mí merece la pena, desde luego que sí. Yo personalmente, yo soy un consumidor bastante de productos reacondicionados, te voy a ser sincero, ¿no? Pero claro, muy pocas veces me encuentro con unas condiciones de compra que sean tan positivas, ¿no? Porque a lo mejor te los compras de Amazon, ¿no? Y tal, que yo por ejemplo, la cámara con la que estoy grabando es un reacondicionado de Amazon, me salió bastante bien el tiro, pero a lo mejor no tenía todas las condiciones tan positivas como haberlo comprado nuevo. Pero es que aquí, en este caso, yo no veo ninguna desventaja. ¿Por qué? Porque estás comprando un producto que sabes como mínimo que a lo mejor, venga, vale, que tiene una leve marca, muy muy leve, ¿vale? En la propia carcasa, carcasa, ¿no? Que no en los sticks, no. Eso tiene que estar perfecto. Lo dice la propia Valve dentro de sus propias condiciones de compra. Y si no lo está, lo devuelve, así de claro. Pero dentro de las propias condiciones está que solamente puede ser la carcasa levemente. Y también el cargador. Por lo que, personalmente, es que yo no veo ahí ni siquiera riesgo. Yo me compraría claramente la versión recondicionada, seguramente a día de hoy me compraría la versión de 64 GB y le pondría un SSD externo, pero que si no quisiera abrir la máquina me compraría la de 256 y es que la tengo a un precio de vergüenza. Y, de esa forma, poder acceder a este tipo de producto con la misma garantía que tiene una nueva, con la misma funda, con los mismos cargadores, con todo, ¿vale? Incluso también dicen que te viene el... ¿Cómo se llama? La cosa esta de guía, ¿no? El inicio, ¿no? La guía de usuario, ¿no? En fin, bueno, ya está. Recordad que tampoco la caja de la Steam tenía mucho más. Es más, era una caja y dentro ya te venía la funda y poquito más. Que no vas a estar perdiendo excesivamente nada, ¿no? Por si acaso querías tenerla de la forma más completa posible la caja y tal. Yo no soy de ese tipo de coleccionista, pero bueno, ya sabéis. Pero más allá de eso, es que yo personalmente lo veo un win-win. Es que a día de hoy, habiendo reacondicionado, teniendo en cuenta, yo no sé si... Es que no sé ni siquiera cuál sería la única excusa para comprarme la nueva. Si es que no hay de reacondicionada. Yo no vería ningún tipo de excusa. Como mucho que la batería esté más o menos gastada y tal. Es verdad que ahí no han dicho que cuánto es el mínimo porcentaje de batería que tiene que tener la Stinder. Pero bueno, es que tampoco ha pasado tanto tiempo desde su lanzamiento. Y hombre, yo entiendo que como mínimo tiene que estar en un buen estado, como han dicho ellos. Pero claro, ¿qué significa un buen estado? ¿Cuál es el porcentaje? Es el único punto que no ha quedado claro. Pero igualmente, yo me fío perfectamente de Valve. Sinceramente, en este punto. Espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad. Decidme por favor ahora, si pensáis que este movimiento está siendo agresivo, recordad, es que te puedes comprar una Stinder prácticamente nueva, con la misma garantía, siendo más barata, su versión más barata, que una Switch OLED a día de hoy, ¿vale? O siendo más barata que, bueno, posiblemente, si sale la Switch 2 y tal, es que yo creo que va a tener que salir más cara que la Stindex de reacondicionada. La versión de 256 GB cuesta prácticamente como la versión más barata nueva de la Stindex. Y la de 512 GB cuesta más barata que una PlayStation 5. O sea, si esto no es agresivo, ¿vale? Y con todo el tema de la garantía, etcétera, etcétera, si esto no es agresivo, pues sinceramente, yo ya no se me ocurra otra cosa. Nos vemos en un nuevo video. Chao.